¡Suscríbete! Dos dientes de ajo que los he puesto muy picaditos, mira, muy picaditos los he picado. Una cucharada generosa de orégano. Tres cucharadas de aceite. Y una de vinagre. ¡Comenzamos! En un bol iremos añadiendo los ingredientes sólidos. Primero añadiremos la sal. El pimentón. El orégano. Los ajos. Es muy sencillo de preparar, la verdad. El aceite. Dependiendo de la cantidad que vamos a preparar de atún, añadiremos más cantidad o menos. Y el vinagre. Cuando veamos que está todo muy bien integrado, en ese momento le iremos añadiendo el atún. Esta cantidad es para más o menos unos 300 gramos de atún. La que yo he preparado, ¿vale? Y moveremos un poquito así. Para que quede todo muy bien integrado. Esto sería conveniente dejarlo macerar. Yo lo suelo dejar macerar de una hora a dos. Lo pongo ahora, le pongo un poquito de film. Y lo pongo en la nevera y lo dejo así que se macere, que coja bastante bien el sabor. Lo preparamos con tiempo. Y nos vemos dentro de una hora para freírlo. Ahora macerando, este es el resultado. Le he puesto el film. ¿Ves? Se nota que está un poco como guisado o sacochado del vinagre. Y ahora esto huele, ufff. Y ahora vamos al sartén a freírlo. Vamos a calentar un al sartén. Y no le echaremos ni aceite ni nada, sino solo con los jugos que ya esto tiene. Lo echaremos todo. Todo, echaremos todo el jugo, todo lo que tiene, todo. Aquí vemos que se va haciendo, le vamos moviendo un poquito de vez en cuando para que se haga bien. No se puede hacer mucho porque si no se queda muy seco el atún. Pero así ya dependerá al gusto, porque hay gente que le gusta muy bien hecho, gente menos hecho. Esto huele, ufff, que alimenta. Cuando veamos que está así todo muy bien hechito, lo retiramos y a servir. Y este sería el resultado final del atún en adobo. Mira que rico queda, mira. Súper jugosito por dentro y muy bien hechito por fuera. Mmm, que rico. Espero que os guste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!